Ella, porque es el año que lo hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Dígame porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Si lloras por mí Será porque Me quieres Si sufres así Será porque Me extrañas Recuerdas Si recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Que lejos ya estás Que lejos has quedado Y hoy llora por mí Y hoy llora por mí Porque has quedado sola Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mí Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas tal vez Aquel beso apurado Que te dejé Que te dejé al partir Y en ti quedó Guardado Y hoy llora por mí Porque has quedado sola La vida es así La vida es así Y te has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y te has quedado sola 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 Sola